Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, tengo la camisa que me arreglaron mis niñas del Día del Padre, una celebración muy especial, este año aún mucho más especial para mí. Ser padre es algo fantástico, es maravilloso. Cuando te entrega el médico o entras a la habitación y está tu esposa, y ahí está tu bebé, no sé cómo describirlo, no sé qué decirles, pero es una sensación, es un motor, es como pasar una barrera de la vida, es como inyectarse una energía que no sé la verdad cómo manifestarla. Quiero felicitar a todos los padres, no abandonen a sus hijos, no abandonen a sus hijos, no traigamos niños para que estén por ahí abandonados, tenemos que ser responsables, son criaturas que necesitan de mucho amor y dependiendo de lo que nosotros les mostremos, ellos van a aprender. Por eso tenemos la obligación de dar un buen ejemplo, porque depende de lo que ellos vean de sus padres, así mismo ellos van a crecer, hay que ser buen ejemplo. Felicidades en el Día del Padre, que Dios los bendiga y les reitero, cuando uno recibe a su propio hijo en sus brazos, es una locura. Chao.